Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán cree que a Santos le falta gen ganador. El mediocampista uruguayo del club Santos Laguna, Fernando Gorriarán, considera que el equipo que dirige Eduardo Fentanes debe acostumbrarse a ganar en la Liga MX, tal como lo hicieron en el partido de pretemporada ante los rayados de Monterrey en Estados Unidos, como preparación para el arranque de la apertura 2022. Gorriarán considera que es importante ganar desde la pretemporada, ya que trabajar con el envión anímico de una victoria resulta más fácil para poder mejorar las falencias del equipo, destacando también el compromiso y actitud del grupo. Siempre hay cosas por mejorar, pero la actitud y el compromiso del equipo fue muy bueno. Es importante trabajar con una victoria y acostumbrarnos a ganar, comentó para la agencia Presport. El equipo de la comarca lagunera se impuso ante los rayados en partido de preparación, gracias al tanto de Harold Preciado y a un Carlos Acevedo en plan grande. Los de Eduardo Fentanes buscarán regresar al protagonismo dentro de la Liga MX, luego de un torneo para el olvido, donde quedaron fuera de la zona de repechaje. Cabe recordar que hace un par de torneos disputaron la final del Clausura 2021 ante la Máquina Celeste de Cruz Azul, donde lamentablemente los guerreros quedaron subcampeones. Por otra parte, estos son tres mexicanos de Grupo Orleji que irían al Sporting Gijón. En España dan por hecho la venta del Sporting Gijón a Grupo Orleji y solo faltaría hacerlo oficial, pues de acuerdo con René Tovar, el club no puede realizar cambios hasta el 26 de junio. La llegada de un grupo mexicano a la segunda división española podría beneficiar a la Liga MX, ya que jugadores que pertenecen a ese grupo, Santos Laguna y Atlas, podrían surtir al cuadro español. De acuerdo con información de Carie News, Grupo Orleji planea llevar a algunos futbolistas formados dentro de la cantera de los dos equipos y ya habría tres elegidos para probar suerte en España. El primero de ellos es Jeremy Márquez, quien hace unos meses sonó para iniciar el sueño europeo. El segundo, Jordan Carrillo de Santos Laguna, quien despertó interés en el viejo continente tras su actuación en los amistosos que disputó la selección mexicana SU-20 en Europa. Por último, el capitán rojinegro, Aldo Rocha, quien podría tener su oportunidad de jugar en España a sus 28 años y que podría beneficiarlo para ganarse una convocatoria con el combinado nacional de cara a la Copa del Mundo.